Tras 13 años de trabajo, la empresa de ricas frituras TOTIS cerró sus puertas en la zona del sureste mexicano. Ex empleados señalaron que la empresa se declaró en quiebra. Esta compañía fue inaugura por el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el gobernador Pablo Salazar Mendicuchía, con la intención de poder extender la marca por todo Centroamérica. Hasta ahora, los dueños de la fábrica solo han comentado que el cierre de la empresa que dio empleo a más de 200 jóvenes quebró. En el año 2012, el entonces propietario de la marca en Chiapas, Abraham González Torres, declaró ante Fox Quesada que veía el futuro de una manera muy distinta, ya que la entidad comenzaba a marcar competencia y a figurar en el mapa industrial. En un principio, el proyecto había comenzado con la contratación de 200 jóvenes, entre hombres y mujeres que trabajaban por turnos matutinos y nocturnos en la producción de aros de harina de trigo, con chile y sal, que eran parte del consumo nacional y que todos seguramente alguna vez han probado. Además parte de la producción era exportada a los Estados Unidos.Con el tiempo, la empresa se vio obligada a reducir hasta llegar incluso a la mitad la fuerza de trabajo, y ya solo, contaban con la existencia del turno en la mañana, informó un trabajador que pidió permanecer en el anonimato. Ya en esta semana los encargados de la fábrica despidieron a todos los trabajadores, argumentando que cerrarían sus puertas porque lamentablemente la empresa había quebrado, para posteriormente sacar la maquinaria del lugar.